Primero que nada, buenas noches y bien importante, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo al sonero mayor, a su familia y a nuestra música. En honor a él, por favor, si me escuchan y respetan la música y respetan el sonero, van a entender. Voy a tocar un número que va dedicado a una persona que le debo mucho, que le agradezco mucho, uno de dos, el otro fue Rafael Cortillo. En honor a quien le rendimos esta noche, vamos a tocar un número que si se callan, el título dice, testamento a un sonero, entiéndanlo, gracias. Amigos, con el aplauso de todos ustedes, recibamos una vez más a Robert Robbena y su Apollo Sound. Me encaminé al funeral de un gran amigo sonero, hombre cabal, en su ideal, me ha hecho pasión y desvelo. Ese hombre puso a bailar, a toda la población, yo siento que es un error, que aquel que vivió soñando, hoy lo enterremos con llanto, y sin canciones de amor. Hoy lo enterremos sin llanto, y sin canciones de amor. Por eso yo quiero cantar, cantando en mi testamento, para que al fin de mi vera, sepan todos lo que quiero. Que no me vengas con cuento, que no me vengas con cuento, si eso es mi canto y mi credo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto. Que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto. Que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que no me entierres con llanto, si eso es mi canto y mi hielo, que Que no me quieren pisar Que yo le voy para la puerta Que no me quieren pisar Música Cuando se muere un tonero Nace un lirio blanco Parece contradicción Muerte y vida Canto y aire Eso no tiene contradicción Pero la verdad Que quiero que sepan todos ustedes Que en este mundo Todos somos hijos del mismo Dios Música Canta, sonero, canta Para devalar semillas Canta, sonero mayor Canta, sonero, canta Para dejar la semilla Canta, sonero mayor A que no le das a que no A que no le das a la fe A la pobre rola En la calle de la torna Los les moreno estaban bailando Bailando la rica La rica Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Ya me voy y me grita, me espera, hasta mañana, porque cuando salí, dijo negro, no tardé en la ciudad. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Si va aquí lindín, yo, 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 pero que yo solo estaré, y juraré, que cuando muera. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Canta, linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste, no me atrame este amor, no me maces, tengo moración, dime por qué. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor. Canta, donero, canta, para dejar la semilla, canta donero mayor.